Por Dios, ¿pero cómo así que no entiende el balance si está todo claro? ¡Mi helado! ¡Ay, se te cae el heladito, qué pesado! Si ves, para que no te fijas por dónde caminas. Si quieres, ve por allá, a la fuente y te lavas. Por Dios, pero es que yo hablo en chino, ¿qué? No entiendo cómo no me entienden las cosas. Lo que me está diciendo es que tengo que estar en la empresa para que ustedes entiendan cómo se hacen las cosas, ¿ok? ¡Una moneda, un deseo! Pues no suena tan mal. Deseo que mi papá me preste más atención. Pues no siento nada. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar, señor? ¿Señor? ¿Qué me quieren decir? Que son unos incompetentes. ¿Ah? No, 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 es que yo necesito soluciones rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Estar en la empresa todo el tiempo y perder tiempo con mi familia el poquito tiempo que tengo? No, 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 no. Mira, no me digan nada. Listo. Yo voy entonces ahora para la empresa y miramos a ver qué está pasando entonces con eso. ¿Pasa algo, amor? Amor, sí. Parece que en la empresa no pueden entender que yo tengo tiempo libre, que no tengo que estar pendiente 100% de ella, pero al parecer están cometiendo muchos errores y me va a tocar ir. Ay, mi amor, pero entonces deberías de despedirlos. Mira, sí debería de hacerlo, pero también entiende que yo necesito tener a mis empleados allá y llevan mucho tiempo. Simplemente estoy un poquito estresado con la situación, pero mira, ¿por qué no mejor ahora que estamos juntos, que estoy con la mujer que más amo y con mi hermosa hija? ¿Qué te parece si disfrutamos un tiempo juntos los tres? Ay, mi amor, pues déjame decirte que se me hace un poco extraño que tú me digas eso porque no sé qué te picó que me estás diciendo eso. Tú sabes que hace mucho no convivimos juntos y además tú sabes que yo tengo muchas cosas que hacer. Mira, yo por eso lo estoy haciendo, porque yo te amo, porque sé que he cometido muchos errores y que estoy prácticamente dedicado a mi empresa, pero ahora quiero que entiendas que tú eres lo más importante en mi vida y que quiero que estemos juntos los tres. Por favor, mira, dejé de lado lo de la empresa para poder estar contigo. Por favor, mi amor, no me digas que no. Ay, sí, mi amor, claro, yo te entiendo. Simplemente tú sabes que tu hija y yo no nos entendemos. Además, ella me odia y yo nunca voy a ser la mamá para ella. Entonces es mejor que ustedes salgan como por su lado y otro día salimos nosotros. Además, tengo una cita muy importante para las uñas y con este calor me da ganas como de ir a la playa. Entonces, ay, entonces no, mi amor, ve, ve con ella. Pero es que no entiendo. Mira, ¿cómo me vas a decir que eso es más importante? Hay unas uñas que estar con nuestra hija. Por favor, ella te está viendo como una madre. Ya no seas así. Sí, mira, ella le afectó mucho eso, pero ya quiere estar contigo. Ay, sí, mi amor, yo te entiendo, pero de verdad, mi amor, no insistas porque de verdad, mi amor, que tengo que ir a esa cita y tú sabes que igual tengo que estar hermosa para ti. Y entonces, mejor ve, sal tú con ella que yo más tarde salgo con ustedes o contigo mejor. Sí, mi amor. Entiendo. Dale, que te vaya bien entonces. Dale, mi amor. Bye. Hija. Mira, yo sé que he descuidado mucho el tiempo contigo y que ahorita estoy siempre pendiente de mi empresa, pero quiero decirte que hoy voy a tener un tiempo contigo, te voy a dar todo el amor y todo el espacio, vamos a comer helado, vamos a ir a cine, a lo que tú quieras. Está bien, papá, vamos. Sí, mira, ahorita tuve un problema con Jessica, pero yo sé que las cosas se van a solucionar, igual yo sé que ella no es tu madre, pero yo quiero que ustedes dos se lleven bien, son lo que más amo y lo único que espero es que ustedes se lleven bien, sí. Sí. Está bien. Entonces, vamos a comer algo bien delicioso. ¿Listo? Sí, va. El méndigo tenía razón, este deseo sí se me cumplió. Sí, mi amor. Mi amor. Hola. Puede ser esa niña. Oiga, niña, o sea, es que no tiene nada más que estar en ese metida en ese wifi. Pero si ya terminé de hacer todos mis deberes. Pues, ¿sabes qué? No me importa, no me interesa porque acaba de perder una llamada muy importante por su culpa. Entonces, ¿sabe qué? A mí se me olvidó lavar los trastos en la cocina, entonces vaya y los lava. Ah, y otra cosita, cuidadito con decirle a su papá porque sabe que su papá me creí más a mí. Oye, te escucha. Está bien, lo haré. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, bien, mi amor. ¿Y tú? Muy bien. ¿Te ibas a bañar? Sí, mi amor. Justo ya igo para la ducha. Qué bueno. ¿Qué te parece si te acompaña? Ay, no, no, mi amor. Pues, ¿cómo crees? Sí, de pronto llega tu hija. Tú sabes que la se mantienen por ahí cerca y de pronto puede llegar. No digas eso, que simplemente va a ser algo rápido. Sí, mi amor, pero no, no. Tú sabes que ahorita tengo unas clases virtuales que son muy importantes para mí, entonces, la verdad, no tengo tiempo, mi amor. Entonces, otro día. Pero, ¿por qué clases virtuales? Mira, cancelalas. Yo tenía pensado que se le vamos a comer con la niña y darle un paseíto a los tres. Ay, mi amor, como te dije, tengo las clases virtuales y en ese momento estoy muy ocupada, entonces, la verdad, mi amor, me voy a ir antes a pegar el duchazo rapidito porque me va a coger la tarde. ¿Listo, mi amor? Besitos. Ay, yo todo lo tengo que hacer y ya me sacas. Mi amor, bueno, pues te tengo una noticia, vamos a salir los dos solos a comer. ¿Cómo ayer, papá? Como ayer, sí, mi amor. Vamos a ir a disfrutar un ratito, así que, ve y cámbiate, quedes esta hermojadita por haber lavado los platos y yo también me voy a poner un poquito más organizado, ¿te parece? Sí. Bueno, ve, mi amor. Mi amor, adivina qué, ya se fueron, se acabaron de ir y me dejaron la casa solita. Ay, mi amor, ahora sí vamos a poder hacer cositas. Ay, mi amor, ven pronto, no te demores. Dale, aquí te espero, estoy súper preparada. Dale, mi amor. Ay, mi amor. Ay, cuánto tiempo, mi amor. Ay, mi amor, me entra. Bastante. Ay, mi amor, cuánto tiempo, mi amor. Ay, mi amor, bueno, ahora sí tenemos la casa sola para nosotros. Mi amor, es que, mira, antes de eso, ¿por qué mejor? Necesito decirte algo muy importante, ¿sí? Antes de... Ay, mi amor, pero tú si eres agua fiesta. No, no pienses eso, amor. Pero lo que pasa es que... No sé, mis problemas han aumentado un poco y... Necesito... que nos vayamos de viaje, no sé. Tal vez puedas decirle a tu esposo toda la verdad y ya parar todo esto, ¿eh? Ay, que mi amor, pero como así que de viaje. Ay, no, mi amor, pero como así te está muy fiesta perseguir a esos ma... todo. Es que, como te digo, mira, mis problemas han incrementado al doble y... No sé, pienso que lo nuestro... Ya me está cansando todo esto de estar así. Así que pienso que, no sé, me gustaría que llamaras a tu esposo y le expliques, le digas todo con detalle. Ay, mi amor, pero tú sabes que es muy pronto, es muy poco tiempo. Además, tú debes de darme más tiempo porque tú sabes que yo le puedo sacar mucho más dinero. Bueno, sí, me refiero a eso. Bueno, perdón, sí, pero, necesito que lo hagas ya. Vamos, llámalo ahora y dile, cuéntale. Ay, mi amor, pero es que ya. ¿Estás seguro? Sí, claro que sí. Ay, es que me hubieras dado mínimo una semana para yo poder planear todo. Yo lo sé, mi amor, pero es que no puedo esperar que, imagínate, no quiero irme a otro país sin ti, entonces estar esperándote ya no quiero estar sin ti. O sea, quiero que nos traemos juntos. Así que, por eso quiero que lo llames ahora. Ay, bueno, mi amor, solo lo voy a hacer por ti y porque te amo. Vamos, ya tengo el celular por aquí. Sí. Ay, voy a llamarlo solo por ti. Llámalo, llámala. Mi amor, definitivamente tú eres lo más hermoso que yo tengo en la vida. Mira, ¿sabes qué? Perdóname por no haberte dedicado suficiente tiempo, ¿sí? Sí. Mi amor, mira, es Jessica. Voy a hablar con ella, ¿sí? Sí, yo iré a la fuente. Bueno. Aló. Hola, mi amor, dime. Hola, Sebastián. Mi amor, dime, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? No, sí, es que no soy cariñosa porque ya, hasta ahora te tengo una noticia. Mi amor, dime, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Sí, Sebastián, lo que pasa es que yo ya estoy cansada, cansada de que tú siempre me dejes sola, en la casa sola. Mira, por favor, no me digas eso, sí, ¿por qué tomas las cosas de esa manera? Entonces, ¿sabes qué, Sebastián? Yo ya no quiero nada contigo, espero que sigas con tu vida, que seas muy feliz, que siempre estés con tu hija, pero no me interesa nada. Mira, yo estoy tratando de hacer las cosas mejor, ya hay alguien que está en la empresa para que nos ayude con el tema de yo poder delegarle y que poder dedicarle más tiempo. Ay, sí, sí, Sebastián, la verdad no me interesa, es que yo ya no quiero nada contigo, ya no, no quiero nada, ni siquiera una sola oportunidad, no te quiero dar nada, solamente quiero que me firmes esos papeles, ¿oíste? Ven, por favor, no, no, no me digas eso, mira, yo, yo, yo te amo, yo, yo quiero que las cosas estén mejor entre los dos, por favor. ¿Sabes qué? Necesito que por favor me firmes lo antes posible los papeles del divorcio, ¿entendiste? ¿Qué? ¿Pero cómo así que el divorcio? ¿Por qué? Adiós, bye. Jessica, Jessica, por favor, Jessica, Jessica. ¿Pero qué pasó? Jaime y Reina, la verdad que lo hiciste excelente, hasta yo me lo creí. Bueno, mi amor, mira, te voy a dejar para que te arregles, no sé y ahorita más te busco o algo así, que tengo que hacer una llamada y todo eso, ¿sí? Dale, mi amor, ahorita nos pones. Eso sí. Eso sí. Ya sabes. No veo al méndigo, el de la otra vez. ¿Qué le habrá pasado? Ya sé, pediré un deseo en su ausencia. Esta vez voy a pedir algo más material. Deseo un peluche gigante, pero no funcionó. Sí funcionó, sí funcionó. El ser egoísta no trae nada bueno, nada bueno. ¿Pero qué pasó? No debe pedir el deseo. Nada bueno. Estaba más raro de lo normal. Bueno. Papá, ¿qué pasa? Mi amor, no me pasa nada. ¿Y ese peluche tan bonito qué? Pedí un deseo y me cayó del cielo. ¿Pero qué tienes? Mi amor, es que Jessica me pidió el divorcio. ¿Y no has notado nada raro en estos últimos días o semanas? Pues sí, ella sigue siendo muy rara conmigo, no me habla, no me busca para nada, pero yo también la entiendo a ella. Yo sé que he estado trabajando mucho y sé que las he estado descuidando, no solamente a ella, sino a ti también, pero estoy tratando de mejorar las cosas, sí. La verdad, papá, que tú estás muy ciego. La verdad es que estos seis meses Jessica te ha tratado mal. Mi amor, pero ella tiene una justificación. Yo entiendo que yo no le he prestado atención, que no estoy ni siquiera pendiente de ella, ni pendiente de ti. Es que Jessica nunca te quiso, no como mi mamá. Tu mamá es lo más hermoso que yo tuve en mi vida y me dio lo que más amo que eres tú. Tal vez esto sea lo mejor. Mira, yo creo que puede haber una luz de esperanza, yo creo que puedo solucionar las cosas, sí. Ay, no, papá. Vamos, vamos. Papá, papá. Hola, hija. ¿Qué tal si vamos al parque de ayer? Ay, mi amor, la verdad estoy tan aburrido y como sin ganas de hacer nada. Pero vamos, vamos, lávate la cara y vamos. Está bien. Vamos, eres lo más lindo que tengo, vamos. Amor, tú eres lo más grande que he tenido en mi vida y lo agradezco mucho. Mira, ahora sí voy a hacer unas llamadas de la empresa, ¿está bien? Voy a la puerta, ¿tienes alguna comida? Claro que sí. Mira, pon una en la fuente y las opciones, mira, si te compras algo para tomar, ¿te parece? Sí. Dale, mi amor. Ay, no, me faltan como cinco para pagar lo que tomé prestado. Deseo que mi papá encuentre el amor verdadero. ¿sí? Sí. Ay, sí, con esto voy a resolver. Señorita, señorita, ¿usted por qué está sacando de ahí esas monedas? ¿Usted no entiende que eso es una fuente? Ay, discúlpeme, lo que pasa es que necesito el dinero, me quedé sin saldo y soy delivery. Mire, yo la entiendo, pero usted no puede hacer eso, ¿no? Es que son muchos deseos los que las personas están pidiendo, por favor, tira esa moneda ya que yo le doy... ¿Cuánto necesita? Bueno, necesito esto o algo más. Mire, quédese con el cambio, no pasa nada, yo... ¿En serio? Sí. Se cumplió, se cumplió. Papá, buscó la chaqueta del auto. No, mi amor, no es necesario, ya con este calor no la necesito, pero muchas gracias. Gracias. Dale, con mucho gusto. Qué mujer tan hermosa. Es cierto, está muy linda. Sí. Bueno, mi amor, ven, vamos a disfrutar más el día juntos, ¿sí? Gracias por dejarme hacer las llamadas, eres la hija más hermosa del mundo. No, qué vergüenza acabo de pasar por esas mendigas monedas. Bueno, al menos esto sí me va a alcanzar. Pero qué chico más apuesto. ¿Tendrá novia? Qué pienso, él no se va a fijar en mí. Mejor termino el trabajo. Aló. Aló. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy bien. Ay, si se hacen, es que quería arreglar las cosas, sí, buscar una solución, entonces, para que nos encontremos hoy. Perfecto, sí, sí, dime a qué horas. No sé, puede ser a las cuatro. Perfecto, listo, entonces yo ya voy para allá. Sí, pero no, o sea, no es para que malinterpreten las cosas, no, no. Sí, sí, me parece bien, perfecto, entonces, dale, yo ya voy para allá, yo te amo. No, pero no es eso, no, Sebastián, no, Sebastián, Sebastián, oye, Sebastián, este idiota, ay, piensa que voy a volver con él, como lo es tan iluso, este imbécil. Realmente no voy a volver con él, porque yo ya voy a hacer eso contigo, mi amor. Lo sé, amor, además, ¿sabes qué? No puedo creer que sea tan iluso, de creer que vas a volver con él, además, no hay de qué preocuparse, porque si él se pone medio extraño, no sé, ¿sabes qué? Voy a estar ahí para ti. Yo soy mi amorcito, pues yo soy usted, mi amor, mi amor. Bueno, mi amor, vamos. Mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Mira, para ti. Ay, no, Sebastián, no, 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 yo creo que tú malinterpretaste las cosas, porque así no es ojo. ¿cómo así, mi amor? me dejaba sola, es una persona con la que yo tuve algo en un tiempo pasado, pero es la persona que siempre ha estado para mí, siempre que tú te vas con tu hija. ¿cómo así? O sea, tú me estás poniendo los cachos con este tipo, con Pedro, el hombre que te puso los cuernos como tres veces, por Dios. Ay, sí, 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 o sea, fue, pero es que ya no lo va a volver a hacer, porque es cierto que no, mi amor, él ya me dijo que no lo va a volver a hacer, entonces yo le creo, y además yo quiero estar con él, no contigo. Mi amor, por favor, no pienses las cosas así. Mira, Jessica, estamos casados, llevamos seis meses, la niña te está pensando como si fueras tú su madre, ¿cómo me vas a dejar a mí así? Y además, mira, si yo he estado ocupado es porque he estado tratando de solucionar las cosas, de que tengamos más dinero y de que todos estemos juntos, además, yo he tratado de estar contigo, pero no he podido por eso, por favor, mira, es por eso que no he tenido tiempo, sí. Le das todo a ella, pero le haces falta tú. ¿Y a ti quién te está metiendo? ya, 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 mira, un poco de respeto, además, como ya te dije, tú me dejabas mucho tiempo sola y ya, Pedro, siempre la persona que estaba para mí, yo ya no quiero nada contigo, porque tú malinterpretaste todo, así que solamente quiero que en este momento me des el divorcio y ya, se acabó esto. ¿Cómo se te ocurre pensar cosas así? Por favor, piénsale una vez más, mira, te puedes arrepentir de lo que está pasando. No, no lo estoy haciendo, me voy a arrepentir, así que por favor, firmame lo más pronto posible a sus papeles, porque los necesito urgente. Mira, el karma te va a curar esto muy caro, tú no sabes lo que estás haciendo. Sí, bueno, adiós, bye. Ay, ay, entonces, nuestros planes están saliendo a la perfección, ¿eh? Sí, mi amor, todo está saliendo como queremos. Todo muy bien. Entonces, ¿qué tal si nos tenemos otra noche de karaoke? Ay, sí, mi amor, me encantaría. Vamos. ¿Qué pasó? Dios, pero ¿por qué tengo tan mala suerte? Señorita, por Dios, venga, que... Ay, mira quién es. ¿Cómo está? Bien, pero... Ay, qué bueno que no se dañó. Ay, en serio, mil disculpas, mire, la verdad venía pensando en otra cosa, me acabó de dejar mi esposa y me pidió el divorcio. Ay, lo siento mucho, no sabía. No, tranquila, mire, perdóname, por favor, pero ¿usted está bien? Sí, sí, estoy bien, solamente creo que voy a llegar un poco tarde con el pedido. Bueno, pues ahí con eso tenemos solución, mire, simplemente déjeme, yo la llevo en mi camioneta y nos vamos y hacemos los delivery que necesite. Ay, no, es que vamos a tardar demasiado, es mejor aquí. ¿Qué tal si me ayudas? Señorita, pero es que yo no sé manejar eso. Ay, yo la voy a manejar. Entiendo, ¿listo? Perfecto, entonces déjeme, yo apago el auto y nos vamos, ¿sí? Bien. Bien. ¿Listo? Bueno. ¿Ya subes? Sí. Vamos. Vamos. La verdad es que no la merecemos. Sí, somos muy buen equipo. Trabajamos muy duro el día de hoy. Demás que duro. No pensé que fuéramos a llevar todo el delivery a tiempo. Imagínate, eso es lo que hago día y día. Sí. Ven. Dios mío, día a día, tengo que recoger a mi hija hoy mismo. Yo creo que me cogió el día. Ven, mira, hagamos una cosa, ¿por qué no vamos hasta donde sea la camioneta y yo de ahí te llevo a tu lugar de vecino mientras encuentro a mi hija? ¿Te parece? Parece bien. Perfecto. Vamos. Mi hija hermosa, ¿cómo estás? Bien. Guau, papá, veo por qué te arreglaste tanto. No, 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 esto fue una casualidad, ¿cierto? ¿Qué? Sí, me la encontré, la verdad, casi la atropecho, pero, bueno, al menos está bien y tuvimos un momento para compartir. ¿Y cómo se llama? Yo ni siquiera te pregunté tu nombre. Yo tampoco. Bueno, me llamo Pamela, mucho gusto. Mucho gusto. Yo me llamo Sebastián y mi hija se llama Diana. Lindo nombre. Sí. ¿Y qué tal si comemos algo? Papá puede cocinar, mi papá cocina. Sí, pero la verdad, debo hacer también unas llamadas ahorita y no creo que pueda cocinar. Bueno, si tú quieres, yo puedo ayudar. Sí, yo le ayudo. ¿Sí? Sí. Listo, perfecto, entonces vamos. Sí, vamos. Eso. Esa hija mía es muy tesa, así que es lo que más amo en la vida. A ver, bueno, los segundos que más amo. Bueno, a las dos las amo por igual. Ya. Ya sabe, me calmo. Te toca. Sí. Se le sale natural. Sí. Sí. Esa es algo fácil. A ver. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Amor. Para esta hora. Eso, hija. A ver, no hagas trampa que ya vengo. ¿Listo? Sí. Por Dios, ¿quién está ahora? Jessica, ¿qué haces aquí? Ay, Sebas, es que, es que necesito hablar contigo. Mira, la verdad, estoy demasiado ocupada ahorita y me da mucha pena contigo echarte de mi casa tan directamente, pero la verdad es que no tienes nada que hacer aquí. ¿Qué necesitas? Ay, Sebas, no, lo que pasa es que, es que Pedro me abandonó y por puertas me fue mi fiel y, ay, Sebas, yo quiero volver contigo. Tú sabes que, tú eres el amor de mi vida y, y yo, yo, por ti voy a hacer todo. Si quieres, tú me pagas el curso más prestigioso para aprender a cocinar y yo te cocino a ti, a tu hija, pero, yo quiero que por favor, vuelva, amor, sí, volvamos a ser esa familia, amor, sí. Mira, mira, Jessica, qué pena contigo, pero, estamos totalmente en cosas diferentes. Mira, yo, ahorita estoy con mi hija muy feliz y estoy teniendo una vida maravillosa. Aparte de eso, tengo a una mujer que amo con toda mi alma y yo no puedo estar a toda hora haciendo cosas equivocadas, así que, por favor, te pido que te retires porque yo no tengo nada que hablar contigo. Pero, ¿cómo se te quedaste con esa mujer? Esa mujer no te va a dar lo que yo te puedo dar, Sebas, no sabes que tú eres mi amor. Mira, yo creo que tú lo estás hablando de una manera irracional, estás totalmente mal ahora y ahora sí vienes a buscarme. Yo creo que tienes que tener muy claro que ese hombre no te convenía y yo te lo dije, pero lo siento mucho. Ahorita yo tengo al amor de mi vida y ella ama a Diana y es suficiente para mí. Mi amor, ¿qué está pasando aquí? Mi amor, no pasa absolutamente nada. Simplemente vino ella aquí a la casa pero se tiene que ir, lo siento mucho. ¿Y ella quién es? Ella es mi ex. Ah, entiendo. Bueno, qué pena contigo, querido. Mira, ya la familia está bien y yo a mi esposa la amo y en serio ha sido una persona que me ha sacado adelante después de lo que ocurrió contigo y la niña la quiere como a su mamá. Yo creo que es mejor que vayas buscando otro tipo de rumbo porque la verdad este futuro que yo te quería dar ya no existe, lo siento. ¿Sabes qué? Espero que estén muy felices. Gracias. Y espero que no te dejes sola como siempre y no se mantenía dejándome a mí. Infeliz. Ay, qué carajo. Bueno, mi amor, ¿seguimos jugando? Sí, vamos. Vamos.